Señores, ya tenemos información del por qué Luis Abinader ha tomado esa decisión de montar su juramentación como presidente en el Palacio Nacional. Y uno se lo preguntaba desde hace un par de días cuando empezó a circular esta información, ¿no? ¿Por qué el presidente Luis Abinader tomó esta decisión? Parece algo maniqueo, parece algo propio del, qué sé yo, de un afán de lucimiento, de querer ser diferente, de torcer la historia. ¿Por qué esta falta de solemnidad de llevar esta vaina al Teatro Nacional? Está bien que hay un precedente de que el profesor Juan Bosch, cuando fue presidente, lo hizo. Pero ¿dónde él montó eso? En el Palacio Nacional. O sea, otro escenario solemne. Y tú ves a los juristas que están muy adscritos al gobierno, que se han beneficiado de una u otra forma con alguna que otra consultoría, con algún que otro trabajo, pues lo defienden a rajatabla. Pero definitivamente hay una falta de solemnidad en este caso, ¿no? Con el presidente. Pero ya tenemos información. El presidente no lo hizo de gratis. La excusa esta de que es que vienen muchos más mandatarios, vienen otras figuras y sus delegaciones son muy amplias y no van a tener espacio en el Congreso donde se va a constituir ahí esa Asamblea Nacional. No, no, no es eso. Definitivamente no es eso. A pesar, inclusive, de, diablo, de los invitados. Aunque, disculpe que me desvíe, pero yo no puedo... O sea, ¿tú sabes lo que invitar al presidente a un... al mandatario de Ecuador, al Novoa ese? Un tipo que debiera ser repudiado por todos los presidentes de Latinoamérica. Que se metió en otro país porque cuando tú invades una embajada, estás invadiendo un país, la de México, para buscar a un ex vicepresidente por un tema más político que otra vaina. Es una vergüenza. No sé cómo el presidente se pone esa maldita vaina, pero bueno. Voy al sitio, voy al punto. El presidente Luis Abinader recibió información de que se le iban a montar piquetes. Piquetes por el tema de la reforma fiscal, por un lado. Por un lado, ¿eh? Pero donde más a él le preocupó el asunto es porque también iba a recibir manifestaciones por parte de las feministas. con las causales. Empezaron a ensayar con eso, ¿eh? La semana pasada. Y le iban a montar otra cosa más. Y por eso Luis Abinader hizo dos operaciones, Raudo y Veloz. Lo del Teatro Nacional y miren cómo en L.A. Semanal el presidente de una vez desactivó el tema del Código Penal. Lo desactivó de una vez para que no sigan las manifestaciones, para que no sigan poniendo las casetas, porque las feministas, como reciben fondos, en gran medida, de ONGs, pueden hacerle protestas interminables. ¿Recuerdan aquellas casetas que le montaron frente al Palacio? Bueno, el presidente no quiere ese tipo de cosas. Y menos en el día en que está jurando para su segundo mandato. Así que Luis Abinader, señores, de tonto no tiene un pelo. Hay que decirlo, ¿eh? Hay que dársela. Yo no sé ustedes. Y por si acaso movió también el evento para... Esa es la razón. Mira, tú sabes que yo tengo una posición con respecto a eso bastante crítica, pero yo quiero ser bastante claro y preciso con eso. Miren, la Constitución Dominicana establece que la juramentación presidencial debe hacerse ante la Asamblea Nacional. Y eso implica la presencia en cuorono de los legisladores. Eso no te habla de un espacio físico, sino del componente de personas o de legisladores, valga la redundancia, que conforman lo que es la Asamblea Nacional. Son 210 legisladores el cuorono. Ahora bien, por tradición democrática, evidentemente, siempre se ha hecho en el edificio del Congreso Nacional, porque es el salón de la reunión ordinaria de la Asamblea. Y aparte de eso, simbólicamente hablando, se debe tener en cuenta que el Congreso Nacional, el poder legislativo, es el primer poder del Estado. distinto a lo que pudiera pensar cualquiera, que es el Ejecutivo. No, el primer poder del Estado es el poder legislativo. Y la juramentación presidencial hecha ante la Asamblea Nacional es cuando el legislativo empodera, le otorga el poder al presidente constitucional electo. Dicho esto, por el tema, repito, de simbología y de tradición, el reglamento interno del Congreso y de la Asamblea Nacional establece que precisamente ahí en el salón del Congreso es que se hace la juramentación al presidente. Inclusive, quien dirige y coordina todo el protocolo de ese día por parte de esa Asamblea Nacional es el Senado de la República. Eso lo establece el reglamento. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se habla de cambiar el escenario más que una simple representación técnica, o sea, una interpretación técnica o literal de lo que establece la Constitución. Bueno, la Asamblea son los legisladores y se juntan en una calle y están los asambleístas. ¿Por qué? Porque un diputado no solamente es diputado cuando está en el Congreso, sino en cualquier lugar del país o del mundo. Y es cierto. Ahora bien, ¿por qué eso atende en contra de la democracia? Y es penoso y es problemático y representa un peligro importante que la gente quizá no se haya tenido a analizar. Y es precisamente por la simbología. Porque en un país como este donde se ha cuestionado la división de poder, donde el presidente de la República tiene tanto poder, donde oficiosamente, oficiosamente, el Congreso, si mayoritariamente está dominado por el partido de gobierno de donde el presidente es electo, entonces se habla de que siendo un poder independiente, una, y siendo el principal o el primer poder del Estado, es genuflexo ante el presidente de la República. Una cosa es que sea así en la práctica, estratégicamente, porque no por el presidente, sino por el partido. Eso es una cosa. Ahora, que se oficialice entregándole también el mando, el control y el poder de que el presidente decida dónde se le va a entregar la presidencia, ya lo estamos cambiando, parece, de una democracia a una monarquía. Donde el rey elige dónde va a ser su coronación. Y yo digo esto así, enfáticamente, Maracayo y Edwin, porque yo recuerdo por allá por 2003, cuando en una situación, salvando las distancias, el presidente de entonces, Hipólito Mejía, quiso imponer un capricho ante el Congreso Nacional. Y el capricho que él quería poner era señalar con un dedo, como lo hacen ahora, pero lo hacen, fíjate cómo el PRM eligió el gabinete directivo de cada cámara en el partido. ¿Verdad? En un consenso, se eligió, democráticamente se debatió, ah, va a ser fulano y mengano, es una cosa. Y otra cosa, que el presidente de la República de ahí me pasó, diga, mira, va a ser fulano el presidente de la Cámara de Diputados. Y yo recuerdo en el 2003, cuando ese capricho del presidente de entonces, Hipólito Mejía, de entregarle la Cámara de Diputados, por ejemplo, ahí te observó en ese entonces, que no era del PRD, por encima de lo que querían los PRD, que todos apuntaban a Pacheco, se armó una trifulca ahí en la Cámara de Diputados y un tiroteo inclusive, donde Alfredo Pacheco protagonizó, evidentemente por intereses particulares, pero una defensa en lo pragmático, ¿no?, de la independencia del Poder Legislativo, por encima de la decisión presidencial, él fue el protagonista de eso, yo, bueno, si se me pega un tiro, recuerdo yo que lo dije, lo voy a citar aquí, si se me pega un tiro, se me tiró, se me pegó, puesto el Congreso, aquí deciden los diputados, y Pacheco batalló por eso e impuso, impuso la decisión y la soberanía del Congreso del Poder Legislativo, y es penoso hoy, y por eso traigo a colación esa anécdota, que sea el propio Alfredo Pacheco el que está protagonizando la otra acera hoy, 20 años después, es Pacheco el que está llevando la comunicación, es Pacheco el que está llevando la voz cantante y cabildeando con su liderazgo entre los diputados que se apruebe eso, ¿verdad?, eso que va en detrimento de lo que representa el Poder Legislativo o de lo que debería representar, y yo, oriundo de Cristo Rey, al igual que Pacheco, siento una especial vergüenza por eso, y tengo que decirlo aquí, Pacheco, que viene de una clase humilde, que viene de un barrio como Cristo Rey, que es el diputado de Cristo Rey, que siempre lo ha apoyado, y lo mantiene ahí, ¿verdad?, porque Pacheco representa una instrucción al Poder Fáctico, Pacheco es disruptivo, no tiene abolengo, no es de familia, no es de apellido, no es blanco, rubio, ojo azul, y el tipo está ahí, es un líder congresual, él es el congresista de Cristo Rey, y yo, hoy, lo que digo, bueno, hoy yo siento vergüenza, en ese momento que me sentía Pacheco un hombre valiente, Pacheco defendió su posición por temas políticos, pero defendió el hecho de la independencia del congreso, y hoy está cabriando, haciendo lo contrario, presentándose genuflexamente ante, al, a lo que es la asamblea nacional, ante otro capricho presidencial, en este caso de cambiar la sede, que manda un mensaje funesto y peligroso con estos cierros, ¿por qué es peligroso el mensaje? Porque de alguna manera, constantemente el gobierno de Luis Abedadé se mantiene no solamente cambiando las tradiciones democráticas, sino de alguna manera trazando la agenda y oficializándola y oficializándola de todas las instituciones públicas, y hoy, así como lo hizo, como pasó con el Ministerio Público Independiente, que ahora lo va a internalizar, con las empresas que se están privatizando, con los fideicomisos que se entregó Punta Catarina al sector privado, se renovó Aderodón, ahora vemos como el Congreso que, repito, una cosa que oficiosamente a través de líneas y consensos, como decía Danilo, yo quiero mi Congreso, ¿verdad? trabaje para su partido de gobierno, pero que su ala, su batería de legisladores y otra cosa es que institucionalice e instrumentalice ¿verdad? al poder legislativo como un espacio más, como un departamento más del poder ejecutivo, porque llevarlo ahí, quitarle el protagonismo y evidentemente eso le va a quitar el control, el control de ese acto al poder legislativo, porque mientras estuviera hecho ya en el edificio del Congreso, el control protocolar lo tenía el Congreso, lo tenían los legisladores, pero ahora que se hagan el Estado Nacional no es verdad que los recursos y por ende la logística la va a administrar el Congreso, la va a administrar el Palacio, en un espacio que no tiene justificación de ser ah no, que eso es pequeño, ¿sabe cuántas personas soportan el salón de la Asamblea del Congreso Nacional? 650 personas, metan el API, 650 personas, estamos hablando de 210 legisladores, 210 legisladores y ahí que te quedan 440 espacios, que si tú quieres meter 100 funcionarios públicos, que no tienen que estar ahí, pero tú lo invitas, 100 funcionarios públicos, te quedan 300, si tú vas a invitar, vienen 14 presidentes, si vienen una comisión internacional, tú le metes 100 más y te quedan 200 espacios, que eso se llena de un grupo de gente que no tiene que estar ahí, métele 50, 100 periodistas, te quedan todavía 100, 150 espacios, o sea, no tienes razón de ser por espacio, para meterlo donde, en el teatro, le cogen 1,600, entonces, ¿tú crees que ahí, en ese escenario, en el teatro, los protagonistas van a ser los legisladores, los asambleístas, como lo son en el Congreso? Yo no lo creo, tú vas a ver ahí como en un ladito, en el lado izquierdo, van a poner los diputados, en el otro van a poner los invitados especiales, en el otro van a poner, entonces, los funcionarios y los lambones del gobierno, los compañeritos, para que estén ahí aplaudiendo, en un evento, ¿verdad? no solamente solemne, sino simbólico, de la división, del poder, de los poderes del Estado Dominicano, donde se supone que ese día, que el protagonista, no es el presidente, repito, porque no es el presidente, el presidente, su protagonismo, lo ganó, cuando ganó la reelección, en ese momento, ahora se va a juramentar el presidente en agosto, un nuevo mandato, ahí el protagonista, es el Estado Dominicano, que lo encabeza, el Congreso, la Asamblea Nacional, que la Asamblea Nacional, que es el primer poder del Estado, es la representación, fáctica, fáctica, del poder popular, donde están todos los asambleístas, que eligió el pueblo dominicano, tomándole juramento, al presidente condicional, que es el ejecutivo, el administrativo, de los recursos del Estado, donde está el Congreso, que se supone que es el fiscalizador del Estado, diciéndole, mire, nosotros entregamos el poder a usted, con la condición, de que usted, de que usted, no solamente, respete y cumpla, la condición y las leyes, sino que la haga respetar, y la haga cumplir, y hoy el primer acto, de la toma de argumentación, doblegar, genuflexamente, al Congreso Nacional, ese es el primer acto, de la toma de posición, del gobierno, del presidente de la República, simbólicamente, simbólicamente, yo lo veo muy bien, porque lo va a hacer, en el Teatro Nacional, así empieza, estos cuatro años, un show, un show, un teatro, todo es un teatro, lo cierto es, que el presidente, la verdad, que le tiene una fobia, a las protestas, increíbles, recuerden ustedes, cuando apresaron, al doctor, en Jarabacoa, que estaba protestando, y solo, con una camparta, y la forma, en que atropellada, en que lo detuvieron, eso demuestra, una, repito, una fobia, a la protesta, que tiene el presidente, Luis Abinader, que se atreve, a hacer esto, como ya bien, explica Mario, a violar, esa, esa solemnidad, de lo que significa, el Congreso Nacional, y lo hace, precisamente, en el, en el Teatro Nacional, aparte de que simbólicamente, le cae muy bien, como dije, por un, por un asunto, de seguridad, no, porque recuerden, que el Teatro Nacional, está dentro de la Plaza de la Cultura, que, es, un área, que está cercada, no hay que acercarla, ya está cercada, y que queda alrededor, la Máximo Gómez, donde no hay espacio, para, verdad, aglutinarse, para protestar, no hay espacio, aparte de que, también la Máximo Gómez, ese tramo, lo van a acercar, por un asunto, de seguridad, ya han dicho, que vienen muchísimos mandatarios, de otros países, y van a hacer un operativo, a militarizar, a militarizar esa área, con la excusa de, la seguridad, la seguridad, pero es para impedir, estos movimientos, que ya estaban activos, y que, la inteligencia, del presidente de la República, le sopló, ¿no? tiene un problema, que ya lo han estado solucionando, la capacidad, es enorme, del Teatro Nacional, para este acto, 1.600 personas, es enorme, pero ya Pacheco, creo que fue Pacheco, que dijo, los legisladores, pueden ahora llevar a un acompañante, tienen que rellenar eso, para justificar, tienen que rellenar, eso tiene que estar repleto, ¿no? Sí, un acompañante, para, que miren yo, la excusa, era la excusa válida, es que no iban a caber, pero, pueden llevar un acompañante, pero vamos a ver, si el presidente de la República, dice, tenemos que traer esto, a otro sitio, porque viene demasiada gente, pero, entonces, Pacheco dice, pueden llevar un acompañante, pero quiten el acompañante, y lo hubiesen dejado, en el Congreso Nacional, y se evitan este problema, es que, Maracayo, es la información, que nosotros recibimos, es que no se trata, de cuestión de espacio, ni nada de esa vaina, eso, ahí, es que se engaña, es que, diablo, es que tienen que ser, con todo el respeto, las loas, que le diste a Pacheco, que, en gran medida, las merece, pero, por otra parte, coño, son, no guardan las formas, ¿por qué tú dices, ese tipo de vaina, o es que la mentira, es tan obvia, pareciera que sí, oh, miren, lleven su acompañante, o sea, que porque no lo vamos a llenar, porque la razón, la razón, de que mucha gente, no es esa, es que, es que está muy claro, señores, y la información, que nosotros nos dan, ustedes saben que, es del entorno oficialista, es de ustedes mismos, que nos sale esa vaina, tú sabes que la estrategia, mira, tiene sentido, en el tema, mediático, comunicacional, que es lo que le perjudica, siempre al presidente, y la prensa, tú sabes que van a venir, 14 mandatarios, ¿verdad?, presidentes, de otras partes del mundo, y, evidentemente, viene la prensa internacional, ¿cómo quedaría, la toma de posición, de la reelección, del presidente Abinader, si esa prensa internacional, se topa, con una manifestación, en la entrada, y el presidente más popular, de la región, entonces, un evento controlado, con una distancia X, desde la entrada, hasta la entrada oficial, donde los presidentes, van a llegar, hasta allá, y no van a ver, un solo, un solo, un solo movimiento, de nada, de caos, y mientras el acto, está corriendo, él va a tener, 5 kilómetros, a la redonda, de espacio, despejado, militarizado, porque usted, ¿qué usted va a hacer?, protesto, usted no puede entrar, porque usted no está invitado, usted no puede entrar, para el evento, de tomar posición, con una protesta, hágalo afuera, y donde es afuera, como tú bien dices, en la Gómez, en la Gómez, a un kilómetro de distancia, de la entrada principal, muy distinto, en el congreso, donde usualmente, se hace, que la protesta, pudiera haber llegado, hasta la bolita del mundo, frente a frente al congreso, porque estaban afuera, y ahí si es verdad, que no se le escapa, a la prensa internacional, o sea, este espacio controlado, imagínate que esta mesa, es para hacerlo ahí, en el centro, y que la prensa, quede por fuera, y poder burlar, a la prensa internacional, con respecto a eso, hay que ver, hay que ver, si esas manifestantes, van a tener la sagacidad, ¿no?, de grabarse, y cabildear, con relaciones públicas, la colocación, de esa protesta, durante, durante, la toma de posición, y mandarlo fuera, porque otra cosa, es seguro, Maracay y Edwin, así como no hemos visto, que los medios de comunicación, cubren, esa protesta, que se hacen todos los días, frente al palacio, yo paso por ahí todos los días, y la veo ahí, y yo no lo veo, en los medios, que se habla de eso, ¿tú crees que lo van a pasar, durante la toma de posición, del presidente? yo no lo creo, no lo están pasando ahora, y están matando, lo que hay entre la funda, ahora no lo van a pasar, durante la toma de posición, no se van a atrever, estos medios tradicionales, que están, de alguna manera, atados, al presupuesto nacional, y para colmo, para colmo, el congreso, que usualmente, cuida la forma, no, dice, bueno, el presidente, que se arriesgó, a mandar un comunicado, que se ha hecho público, eso es porque, no le van a dar para atrás, yo no veo a Pacheco, respondiendo al presidente, no, nosotros vamos a hacerlo aquí, yo no veo a Pacheco, haciendo eso, más fácil, puedes recolar Luis, decir, no, está bien, vamos a hacerlo, una decisión ejecutiva, del presidente, no, vamos a hacer aquí, en el congreso, está bien, para evitar situaciones, pero yo no veo el congreso, dejándose, fíjate, como la iniciativa se pone, en la cámara de diputados, se le mandó a Pacheco, porque, porque el senado de ellos, el senado totalmente, pues remita, ahí hay como tres, de la oposición solamente, de la fuerza del pueblo, y de 32, tiene 28, el gobierno, ¿me entiendes? Hay que ver Mario, si esto realmente es, va en contra de la constitución, porque, la asamblea nacional, tú dices que no tiene, que la asamblea nacional, es la reunión de los legisladores, no importa el lugar físico, es que la condición no habla, del lugar físico, la condición habla, de que el juramento, lo toma la asamblea nacional, en quórum, y la asamblea nacional, está compuesta, por los asambleístas, que es, que es, la combinación, de todos los legisladores, de las damas cámaras, no dice que tiene que ser, en la sede, en el congreso, la constitución no, ahora el reglamento si, yo lo cité, ah bueno, pero como quiera, estaba violando la ley entonces, si el reglamento yo lo dije, ah pero, no estaba violando la constitución, estaba violando un reglamento interno, del congreso, que dice el reglamento, yo lo dije, el congreso establece, el reglamento del congreso establece, que la asamblea nacional, se hace, en el salón ordinario, donde, generalmente se reúne la asamblea, y que, donde hacen la votación, para modificar, ese reglamento que dice, que la única excusa, debe ser, una de fuerza mayor, exactamente, un desastre natural, una cosa así, no pero que el reglamento, replica eso, por el, dice eso, refiriéndose al mismo, al mismo, o sea parafraseando, tomando la iniciativa, de la misma constitución, que dice, que, la Cámara de Diputados, tiene su establecimiento, y la Cámara de Diputados, a menos que, extraordinariamente, tengan reunión, por causa de fuerza mayor, igual, y el reglamento, dice eso mismo, recoge eso mismo, o sea, a menos que, por una causa extraordinaria, o de fuerza mayor, no se pueda hacer, ahí, en el salón, del Congreso, se pudiera hacer, en otro caso, y entonces, la fuerza mayor, que tenemos aquí, es la solicitud del presidente, por fuerza mayor, por fuerza mayor, estas cosas, tienen que decirse, y solo, en la quinta pata, José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta, para seguir creciendo, recuerda que estamos, en los canales, 503, de WING TVO, para el Gran Santo Domingo, por Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, y la retransmisión, de 8 a 9 de la noche, también nos vemos, en una amplia red, de canales, de cable, en el Cibao Central.